El día domingo se realizó la cuarta versión de la travesía aventura Coyhaique 2011 desafío por la vida del huemul que tuvo como escenario los hermosos parajes de la Reserva Nacional Cerro Castillo. Los participantes llegaron pasadas las 10 de la mañana a esa área silvestre protegida y fueron entregando su aporte consistente en alimentos no perecibles que próximamente serán entregados a familias pobres. Uno de los participantes Luis Carrillo destacó la realización de esta actividad recreativa y la importancia de mantenerla en el tiempo Creo que faltó señalización en algunos tramos lo que significó también accidente de un par de compañeros y en mi caso no alcancé a terminar porque pinché mi visibilidad también y bueno, hay que aceptar esto como parte no más de la regla del juego Para Marcelo Torres, otro de los que se sumó a esta actividad al aire libre la prueba fue todo un éxito aun cuando no estuvo exenta de dificultades Bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia fue una, el día nos acompañó, cierto, muy dura mucha subida, harta piedra contento del apoyo que me prestó la Policía de Investigaciones con la cual corría hoy día y orgulloso del apoyo que me han dado así que contento por haber participado y ojalá se sigan haciendo este tipo de actividades que en realidad al no ser de un carácter competitivo ayuda a que mucha gente participe de lo más lindo que tenemos nosotros que es la naturaleza, el paisaje Por su parte, dos amigas de Puerto Aysén representantes del Colegio Calem destacaron la iniciativa y la diversidad de oportunidades que ofrece la región para poder replicarla La primera vez que lo hago estuvo buena como experiencia un poquito asustada por el tema del ritio pero bien Lorena, ustedes vienen del Calem Sí, somos una comisión que estamos del Colegio Calem de Puerto Aysén segundo año que participamos en esta travesía ¿Preocupada por los accidentes? Sí, estoy preocupada de hecho ahora todavía no sé cómo se llama la niñita que se cayó porque me avisaron que se cayó una niñita pero me confío en la organización y en que la ambulancia los va a poder atender bien y un profesor igual que se cayó ¿Cuál es la travesía en la travesía? Buena, más exigente más exigente que el año pasado mucho más el viento en contra era nos jugaban nos jugaban más o menos pesados pero buena muy buena hasta el momento En tanto, el organizador de esta prueba y presidente de la Liga de la Justicia Braulio Bastías Lagos agradeció la alta participación y lamentó las dificultades y accidentes ocurridos Independiente que tuvimos cuatro accidentados tres leves y uno con una rotura de clavícula lamentamos el accidente digamos pero es producto de estos deportes de extremos que se hacen así que esperamos que se mejore pronto la persona fue ya en ambulancia al hospital la Coyeque así que tenemos todo hasta ahora bajo control ¿La gente comprende que esto es algo que no es competitivo porque está muchos pensando que llegué primero llegué segundo llegué tercero? se le recalcó vía correo electrónico se le dijo en la partida por micrófono a todos que no es una competencia que esto es una travesía que había que disfrutar el camino venirse relajado todos tienen su estímulo esperándolo para ser entregados a cada uno de ellos no hay primer lugar segundo lugar no bueno entonces evalúa usted positivamente el tramo ustedes lo hicieron en vehículo o lo hicieron en bicicleta cuando evaluaron esto no nos fuimos en bicicleta ahora lo que pasa es que tomamos las precauciones de ir frenando de bajar de hacer las bajadas con freno tranquilamente pero hay gente que efectivamente se entusiasmó y las bajadas las tomó rápido y sin frenar y obviamente ocurrieron los accidentes que ocurrieron ahora Cabe señalar que se sumaron a esta iniciativa benéfica y social empresas locales como Altis Fitness Joystore Surgraf Mutual de Seguridad Comercial San Cristóbal Servicom y Entel las cuales aportaron con reconocimientos y regalos para todos los participantes del evento los participantes se mostraron muy conformes por la organización y aun cuando se produjeron algunos inconvenientes en líneas generales todo salió de acuerdo a lo planificado y pensando todos en una nueva versión de esta prueba en pleno invierno